Música Música Dame mi zapato, te pego Quítamelo Dame mi zapato, te pego Dame mi zapato, te pego No, no te lo doy A ver si me lo puedes quitar Dame mi zapato No, no te lo doy, quítamelo Durmió bien mi hijito Despertó varias veces ¿Y por qué no me llamaste? Dame mi zapato, te pego No quise molestarla Le di café y una pastilla Para que se le calmara el dolor El té que yo le preparo Es mucho mejor Porque el cafecito Le quita el sueño Y lo pone muy mal de los nervios Ya lo sabes Como si no lo conociera Ya sabe que siempre hay que darle Lo que él quiere Pues mi té nunca me lo desprecia Menchito, Betito Apúrense, estúpido Que por su culpa La maestra Me va a poner cero Niños ya, por favor Es que Lencho y Beto se quedaron a vivir en el baño Ay, qué niños Qué niños Hija 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 Hermanitos, por favor ¿Qué me estoy haciendo? Es hora de abrir la tienda Es hora de abrir la tienda Pero si yo no puedo subir las cortinas Estás viendo cómo estoy Ya no tengo fuerzas con estos años Está bien Deles de desayunar a los niños Lenchito, Betito Hija Apúrense que me estoy haciendo Teresa Ayúdenme Ay, que me corten algo de una vez Mejor que me maten Ay, ya no regañen esos pobres muchachos Van a estar deseando verme calaca Ay, no hables así, mi vida Ay, mamá Aquí está la bolsa de agua caliente Me duele mucho, amorcito Me duele mucho Puede que no se des cuenta Pero has de estar deseando que me muera ¿Cómo puedes decir eso, mi vida? Y los niños Se están desayunando solos Ay, ay, ay Te lo quito Perdóname, mi vida Te lo quito, hijo No Me quema mis piernas Si pudieras pasarme el dolor a mí Aunque fuera por ratitos No los ibas a aguantar, mi vida Con tanto trabajo que tienes Clientes Los niños Y de pilón conmigo Lo que ibas a descansar Si me sacaran de esta casa Con las patas por delante Ni Dios ni herida Buenos días, señora ¿Me da un carrete de hilo blanco, por favor? ¿De a 30 o de a peso? De a 30, por favor Los aztecas en un principio vivían sobre todo de la agricultura Cultivaban en especial el maíz y lucraban de muchas maneras que todavía forman ¿Te duele, papi? Algo, hijita Qué desgracia Parte de nuestra limpieza ¿De dónde vienes? De ahí ¿Viste a tu madre? No Muchos platos nacionales para sembrar así en la tierra con los aztecas en un principio vivían sobre todo de la agricultura Son 3.55 No te hagas, te has de estar quemando de las ganas Con ese cuerpo encendido y sin que nadie te apague el fuego Suélteme o llamo a mi marido Llámalo y lo sacamos a pasear en su sillita Oiga, son 3.55 Ah, está bien No hay por qué apurarse Uno comprobar No ofende Voy a morir Me voy a morir ¿Por qué? Déjame ayudar Déjame ver Que no me vean los niños Ságuenos pronto No me vean los niños Llévense a los niños Váyanse Ay, chudame Yo te prometo ¿Qué le pasa a su marido, doña Tere? Nunca había gritado tan fuerte Se nos muere No te mueras, papá Ay Me duele, Dios mío Necesitamos el cielo Ve a traer el cielo Ve Me duele tan sin nada esa desgraciada silla Esa maldita silla Este sujeto Caramba con usted Ay, no le pegue ¿Qué no, ni que no? Si no se está quieto El que se muere es él Yo no Ruéguele al santito de Chalma, señor Mi mamá estaba malísima de unos dolores de panza Estaba tronando, tronando Mire Le voy a dar dos milagritos Para que se los lleve Se los unten las piernas Pero los ponen en la huehuete antes de entrar al santuario Sí, gracias Le agradezco todas sus atenciones Pero ya, mi hijo, ya está mejor, gracias a Dios Yo creo que ya no es necesario que... Buenas noches Buenas noches Me duele, Dios mío Dios mío Tú que ves en las conciencias Sabes todas las amarguras por las que estoy pasando Castígame a mí Sacia en mí tu infinita ira Pero ayúdalo a él, señor Ayúdalo y yo te prometo ir a tu santuario de Chalma Jesús bendito Que se libe mi hijito Pobre mujer Tener que irse descalza hasta Chalma No voy a ir descalza Ni a pie Es que... Yo pensé que... ¿Cómo vas a pedir un favor tan grande que...? Si voy descalza no llego en días Y no quiero dejarte solo tanto tiempo ¿Cómo? ¿Y luego qué? ¿Yo no soy nadie? Usted no puede con todo Y entrarás de rodillas Eso es lo que había pensado Vete ya, mi amor Tienes que ir a cumplir por mi bien Con las cosas de Diosito no se juega ¡Gracias! 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 Padre nuestro que estás en los cielos santificados en tu nombre Vénganos a tu reino Hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como el cielo Jesús Dulcísimo Fuente de aguas vivas con que apagas la sed del miserable pecador Llena mi alma de tu divina gracia Concédeme lo que voy a pedirte a tu santuario Ayúdame Señor Dame fortaleza y humildad ¡Gracias! 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 Tuvo un accidente en la fábrica ¿Sabe usted? Económicamente pues estamos mucho mejor Y lo del seguro Y lo que le pasan los dueños Pero los bienes materiales no compensan Impedido para toda la vida Es tan difícil cuidar a un enfermo así ¿Qué me va usted a decir? En todo se fija el... Bueno A veces hasta pienso que ve a través de las paredes ¿No tiene un genio? Bueno hay que comprender y tenerles mucha paciencia ¿Sabe lo que más coraje me da? Es que me cele No salgo ni a la esquina Si usted oyera lo que me dice Ah pero eso sí ¿Cuándo tiene ganas? Un tiempo le da de quitarse los pantalones Una se cansa señito Sin embargo viene a pedir por él Pero Dios es tan grande y tan bondadoso Que siempre nos concede lo que le pedimos Señor, 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 señor de charme Los judíos y los judarios Rezamos licencias De verdad a tu pascuales Por esta larga estación Recibelos en sus brazos Señor de la inspiración Señor de la inspiración Déjame sola, desgraciada Lárgate Déjame sufrir ¿A qué vienes tú entonces? ¿Debería de comer algo? No, nada Hasta después del santuario Su marido debería verla ahora Y a usted el suyo Se ve tan cansada No he hecho nada que valga la pena ¿Tiene miedo? Nunca había estado en un lugar tan oscuro No sea collona ¿Qué nos puede pasar que no nos haya pasado ya? Pero ¿cómo puede tomarlo a broma? Vamos a rezar Ay, ceñito Ya son como 300 rosarios Está bien Yo rezo por las dos Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día ¿Quién anda por ahí? Dos almas cristianas Más les vale Acérquense a nosotros Tenemos un techadito ¿Qué me traías con esos culitotes? Yo no te grité fuerte Ni reclámale a él Ahorita quisiera tener Mucho gusto Todos los pesos Centavos Mucho gusto Mucho gusto Que llevo gastados en médicos Boticas Tantas medicinas Mucho gusto No, hermano Míralo Cómo está mi pobre hijo Ya verás que ahora sí se cura Pues a ver si ahora sí Ceñito se decide a comer Pa' que no le rechinen sus tripas Pobre Míralo Ya cálmate Tan chiquito ¿Y de qué está enfermo? ¿Eh? ¿De qué está enfermo? Prima cardíaca Pobrecito ¿Qué es muy malo? Oh, de a montón Eso dicen los médicos, ¿no? Si se hubiera atendido a tiempo Pero mi mujer que en paz descanse Ni cuenta se dio Andaba tan empeñada Con sus propios males Hijito Y así todavía me ayuda en el taller Y es rebueno pa' la soldadura Se va a curar, Artemio Ya verás Y lo vamos a poner en la escuela Échate esta Te va a caer bien Échatela, Artemio Sí, hermano Todo sepa que no es el caso Los médicos A mí nunca han podido curarme mi pierna Porque es muy terco Pero ya verás Que ahora que regresemos De con el santito Tanto tu pierna Como el niño Van a estar sanos Pero, ¿por qué tenía que ser este niño, Dios mío? Si es tan inocente Acálmese, compadre Cuidado No te vaya a dar llorón Y así todavía me ayuda en el taller ¿A usted le gustan estas cosas, señora? Pues, gustarme como gustarme, ¿no? Pero, pues a veces una tiene sus necesidades, ¿no? ¿Qué viene a pedir? Un favorcito Como todos los que vienen a Chalma A mí no me gustan estas cosas, pero Mi novia me lo puso como condición para casarnos ¿Por qué? Me agarró una movida con una vecina Y me dijo que no me iba a contentar Que no se iba a contentar Hasta que no le pidiera perdón al señor de Chalma Oiga, pues, ¿qué novia te han mandado a tiene? Échese un pegue, ¿no? Usted también, güerita No, gracias, señora No apetezco Está bueno, mire Es de fruta Sabe a naranja ¿Cómo jugo de naranja? Más o menos Pruébelo Pruébelo No sea milindrosa Calienta rico Y así podrá dormir mejor Ándele Tómelo Bueno Por no despreciar ¿Y si sabe a naranja? Púchale Es que no tengo costumbre ¿Qué tal si la cubiera? Fue para no pensar Hijo, sí que reconforta Ya lo vio, se lo dije Órale, échese otra ¿Y si me mareo? ¿Y qué le hace? Está entre amigos Y tiene el catre cerca ¿Dónde se metió el ciego? ¡No estén fregando! Ya va a estar el recalentado, señor Para que cenen algo Gracias, pero no tengo hambre Pues aquí la ceñito no ha comido nada Desde que salimos ¿No oyeron al ciego que anda con nosotros? Se nos pegó en el camino No vino con nosotros Vino solo Y ojalá no regrese A lo mejor está haciendo una necesidad Los difuntos no hacen necesidades Aquí nadie ayuda a nadie Cada quien para su santo ¿Y saben por qué? Porque nunca se sabe Si el que pide el favor es un difunto O un vivo Y esa es una ley sagrada Entre los calmeros Órale, entrele parejo Todavía falta para que se acaben las botellas Bueno Tome Hace rato no sé cantar a nadie Oiga, ceñito Quiero pedirle al santito de Chalma por mí Si es algún hombre que te atormente el corazón Nada más dile Alma de los cuatro vientos Tú que andas por los panteones Al hombre de mis tormentos Tráemelo de los cojones Ceñito ¿Y si traigo su foto Y sus medidas? No, hombre, ¿qué va? Si al santo señor de Chalma Se le piden puras cosas buenas Él es tan niño Pásamelo todo a mí No se nos sufra Hijito Hijito ¿A dónde vas? Luego te cuento Cuida, mijito Mira nomás Qué cosas Señor Pero ¿Quién se cree que está bien? Véngase para acá Déjeme Suélteme Suélteme, me digo No, suélteme Cállese, me pego Váyame Así Así, quieta Quietecita Sí Déjeme Quieta Sí Así Déjeme Por favor Déjeme Váyase Déjeme Sí Váyase Por favor, déjeme Cállese, me pego Cállese Cállese Dios mío Mira nomás a la sandita Cállese 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 No, ¿por qué? ¿Pero qué se creen que soy? ¡Oh, Dios mío! No se ha despertado. ¿A dónde vas, difunto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo nada. Mi falta te hace. Nomás siguen los tejidos. ¡Ah, carajo! ¡Déjelo ir, desgraciados! ¡Déjelo ir, desgraciados! ¡Agárrela, agárrela! ¡No la dejen escapar! Me falta que hace. ¡No! ¡No! ¡Usted no! ¡Usted es difunto! ¡No, ya no! ¡Por favor, ya no! ¡No! 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 ¡Qué bonito duelo, Rosita! ¡No! 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 ¿Quién iba a creerlo, verdad? ¿De qué está hablando? ¿Qué cosas tiene la vida, no? ¿Qué no se dio cuenta? Yo estaba dormida. No sé de qué está hablando. No, no fue un sueño, no. Fue de veras. ¡Órale, vámonos! ¡Ayúdeme, por favor! ¿Y ahora por qué llora? ¡Claro que la ayudo! ¡Ayúdeme! ¡Vámonos! ¡No me diga que se va a rajar! Ni Dios lo mangue. A ver, deme sus zapatos Yo se los guardo para que no se le pierdan Apóyese No se vaya a caer No se caiga No rece, que le va a restar fuerzas Desgraciadamente las oraciones no se las puede poner en las patas Que es donde las necesita Estamos perdidas Sí, estamos perdidas No No estamos perdidas Oye, estamos llegando a la huehuete Ahora a bailar No puedo Mis pobres pies están desechos Pues tiene que hacerlo Si no, de nada le sirve la manda Ándele a bailar ¡Anímese! Es que me siento muy mal Ah, pues ha de ser la cruda ¿Qué otra cosa puede ser? Yo no sé qué cosa es eso ¿Qué no haría yo por filogonio? Ayúdeme, señor Con mucho gusto Si estoy para servirla ¿De nada le sirve la lluvia? ¿Qué no haría yo por filogonio? ¿Qué no haría yo por filo? ¡Tení, me Dios! ¡Tení, me Dios! Bendita sea la sangre de tu bendito cuerpo. La gloria a quien la vida nos ha dado en un muerto. Quien encanta tu bendito al recado y al infierno. Alabado sea mi fe, es la cosa grande conmigo. Quien encanta tu bendito al recado y a quien la vida nos ha dado en un muerto. ¡Es una guerra brega! Gloria si al padre divino, ya que del amor contento, en la más hermosa imagen, puso en charma manifiesto. Señito, no puedo ver al señor de Chalma, tengo que espiar mis pecados. Está bien, vamos. Descansa un manito. Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concedido por obra del Espíritu Santo y nació de nuestros discípulos muertos. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que de hoy es de venir a juzgar el reón del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, el reón de Dios Padre Todopoderoso. Es aceite de almendras, pero le pongo ruda machacada. Siempre lo llevo conmigo. Una nunca sabe. Sí, fue mi marido. ¿Le pega? Y mucho. Y viene a pedir por él. Vine a pedir por mí. Vine a pedir que se muera. Arrepiéntase. Total, ya está muy enfermo. Y ya es tarde. No. Arrepiéntase. Dejé su foto y sus medidas en el agüehuete. Usted lo vio. Y si me aprecié en algo, le toca ayudarme. Señor. Escucha a tu sierva, señor. Señito. Ayúdame. Usted tiene una deuda conmigo. Acuérdese que yo me porté bien con usted. Ahora le toca a usted pedir por mí. Ándele y pide por mí. Señor. Ayude a esta buena mujer que también se portó conmigo en el camino. Por tu agonía, señor. Por la herida en tu costado. Escúchame, señor. Cúrame quilogonio, señor. Ayúdame. Por todas las humillaciones. Por todas las vejaciones que he sufrido en el camino. Escúchame, señor. Señor, me gusta. Por todas las humillaciones. Por todas las humillaciones. Por todas las humillaciones. Señor, me gusta hacia tus pies. A tus plantas humillado. Señor, me gusta hacia tus pies. Hoy me cogen los perroles. Madre de otros. Mira, mamá, ya llegó. Mamá, mamá, mi papá, mi papá. ¿Qué pasa? ¿Mi papá qué cosa? Pero qué pasa, díganme, ¿qué sucede? Teresa. Mira, mamá, ya llegó. Y al camino, mira. Milagro, milagro. Más en la sangre. Apenas ayer vino a caminar. Milagro, milagro. Apenas ayer vino a caminar. Gracias, Dios. Mi vida. ¿Y tus penitencias? De esas cosas no se habla, Filo Hice más de lo que prometí Me da tanto gusto haberte jurado No completamente Aún no puedo mover bien esta pierna Volveré entonces Si tú me das permiso, claro Hija Y también pides por mí Porque no ando muy bien Pediré por todos, madre Pediré por todos Aunque Claro El sacrificio sea muy grande La piel ni para tambor Me llevaré la cabeza Que esa sí me sirve Los cazadores son muy imaginativos Pobre Satanás Ya andaba muy fregado De sus riñones Y era la estrella Los demás solo salían A sentarse de mirones ¿De dónde voy a sacar Otro león como este? Dile a don Sandro Que te compre otro Pues sí Don Sandro Don Sandro No da cigarros Y va a dar pa' leones ¿No tienen un cuchillo bien afilado Y un cerrote que me presten? Sí, voy por él Mejor lléveselo de una vez Allá en su taller lo destaza ¿Cuál llevar? De perdida ya hay 50 kilos De carne buena Para los demás animales Si quiere algo ahorramos No hombre No, no, no Le falta punch Le falta garra Que se vea el dolor En la mano clavada Que se vea Ponle más sangre a esa mano ¿Quiere por favor? Para que el público se impresione Y entre a verlo Oiga patrón ¿Y si de plano lo pintamos en la cruz? Sería regio No, no No quiero topar con la iglesia Sancho, amigo Mejor no Ay, caray La cruz Gaby Son 30 centímetros De manera que más angosta No los resiste ¿Cómo la sientes? Pues este Más o menos A ver, hágame el favor de levantarse Eso es Vamos a medir el travesaño Estire los brazos Muy bien Un 85 para 2 son 15 Le vamos a dejar nada más Siete y medio de cada lado Porque A la hora que lo claven Se va a encoger Hubiera quedado mejor de un azulito cielo, ¿no? No Sandro quiere que a la gente que entra Se le enchinen los pelitos ¿Tú no tienes miedo? ¿O no tienes imaginación? Lo que tengo es mucha esperanza ¿Esperanza? ¿De qué? De todo La esperanza me ha dado fuerza en los peores ratos En el peligro Cuando andaba de faquir por los pueblos Azotándome sobre vidrio Y pasándome el cuero con tamañas agujotas Pues a ver si te la hará ahorita Que te van a clavar de pies y manos Seguro Porque es una esperanza muy grande Y muy bonita Poder comprarle una casita a mi mamá ¿Tanto piensas ganar? Pues de pérdida para un buen enganche En algunas colonias las hay rete baratas La cosa es que tengo unos tres cuartos para alquilar Con comidas ¿Para qué puede irla pasando? Sin necesitar de mí Y así tendré la libertad para hacer lo que yo quiero Ah, claro Lo que quieres es quitártelo de encima, ¿eh? ¿Qué tipo? ¿Cómo puede pensar eso? Todo normal Está fuerte como un toro Bueno, como un toro que lo esté Padre, ¿no? Padre ¿Qué me dijo don Sandro? Ah, sí, la enfermera Yo les tengo una Seria, competente ¿Y Gavino? Muchachos ¿No han visto a Gavino? Hace un momento andaba por acá Debe andar por ahí No, aquí no ¿Cómo no? No, espérate ¿Por qué no? No, hombre Ahorita y aquí mismo No, hombre, espérate ¿Cómo no? No, 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 no te los bajes A mí no me vas a dejar así No, nos van a ver ¿Por qué? No, no, espérate Y así como que no Además dijo don Sandro Que no debía debilitarme No te harás desmayar por un... Pues no, pero... Fíjate que me van a meter cuchillo Y voy a estar chorros de diez Con las heridas abiertas ¡Gavino! Ya ves, te dije Aquí estoy, patrón Venga Nunca faltan problemas ¿Saben cuánto cuesta Cada uno de estos? Y eso en el lugar más barato Seis mil y pico de pesos cada clavo Veinticinco mil pesos los cuatro ¿Y por qué tienen que ser de oro? Por exigencias de salubridad Dicen los médicos Que el oro no crea bacterias Ni se oxida ¿Qué sé yo? ¿Luego pueden dar a mí Para hacer pulseras? Sí, cómo no Un kilo de oro Te iba a doler el brazo, querida Patrón No se preocupe Que todo se va a arreglar Algo se nos ocurrirá Algo sí Patrón Quiere venir para ver Si quedaron bien las luces Qué lindo debe ser Casarse enamorada Y tener un par de gemelitos Como estos ¿Verdad? Pero qué ching Digo ¿Qué cosas se le ocurren a usted? ¿Dónde, hombre? Todavía no Pues espérense Todavía no Pues todavía no abrimos Como usted ve Todo se está haciendo Del modo más correcto Y humanitario El doctor es un eminente cirujano Y aquí están los clavos de oro Debidamente aseptizados Tome nota de todo, González Un momento Un momento Antes de que le En fin, de que le Tiene que firmar ¿Qué firme? González Es la declaración De que hace esto Por su voluntad Y exime De responsabilidades A terceros ¿De acuerdo? Permítame, señor ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Ya puede ¿Qué te parece esa facha? Lo que no puede ser jamás Es una enfermera Con esas medias Es un informe Esa mugre que tiene Esto es un espectáculo Mi vida, por favor Tienes que hacer algo Para glamorizarla Mira eso El señor notario Espera que sabrá usted Apreciar su colaboración Como corresponde Por supuesto que sí Claro Tuve que cerrar Porque esos hijos Le quedó a toda madre Patrón Lo único que me brinca es Son los calzoncillos Pasen, damas, caballeros y niños Vean al populoso Gaby Ranga El patir más sensacional del mundo Clavado día y noche En una cruz Espectáculo único Procedente de Londres Nueva York Y París Yo soy un águila Para estas cosas Salen de aquí Te meten allá Y la platita Se mete acá Bien, patrón ¡Gracias! 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 Señor. No se puede pasar. Vuelvo más tarde. Soy la mamá del Crucificado. Ah. Pase. Pase. Dios mío, Gavino, pobrecito, es mi hijo Ay, perdóneme señora, yo no lo sabía Y como está dormido Con permiso Hijo, hijo mío ¿Saben qué? Parecemos todos en un velorio contando cuentos ¿Quiere otro pancito? Tengo mucha hambre ¿Y doctor? ¿Qué le parece el cambio? Como lo veo ahora doctor Muy competente Ay ¿Qué pasó? ¿Qué tienes hizo? Doctor Nada hombre, es que hay veces que se me olvida que estoy clavado y entonces Ay, tranquilo muchachito Ay, tranquilo Calma, no pasa nada Nada Qué bueno sería poder tener así clavaditos algunos líderes o políticos Patrón Que dice su dieta que lo arreglen rápido Que ya hay gente Y bastante Ah, caray, tan temprano Apenas son las 10 Qué bueno, ¿no? Y tenía que ser Dile a su dieta que los entretenga con algo Que les diga que el doctor lo está reconociendo Ándale, apúrate Sí, patrón Y ustedes qué rápido, arreglar todo, vamos Sí, señor ¡Vamos! ¡Vamos! L ¡Corte! ¡Otra vez! ¡Corte! 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 ¡Porque… ¡Passe! Buenas ¿Cómo te sientes, mi hijo? Muy mal Al contrario, mamá, rey bien Y atendido como rey ¿Qué tal, doña Sebastiana? Pues aquí, visitándole Ay, ese maldito camión Se tardó una eternidad Y a lo mejor tú ya hasta comiste Yo que te hice algo tan rico ¿Qué es? Romeritos con camarón Romeritos ¿Por qué romeritos? Si no estamos en cuaresma Pues, no sé ¿Qué me ocurrió? No me los desprecies, mi hijo Te los hice con tanta ilusión No, mamá Es muy sólido y a capos Pues todo se dificulta Por favor, no insista El doctor le ha prohibido la comida Solo jugo Ya está llegando gente ¿Vamos? Venga, señora Y usted, señora Por aquí Siéntese Siéntese ¡Gracias! 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 El morbo, querido amigo, el morbo. Eso es lo que hay que explotar de la gente, mire, una mina de oro. Yo creo que es un espectáculo desgustante, déguelante. Es terrible. ¿Cómo debe sufrir el pobre, no? ¿No lo crees? No lo crees. ¡Déjame, déjame, 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 déjame nada, déjame nada, con permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias por venir. Muy amable. Pobre hombre. Y va a seguir así, día y noche. Qué barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué sudas tanto, hijo? Será por el calor, mamá. Hijo. Me da mucha pena hablarte de cosas prosaicas cuando estás así, pero mañana traen el gas. No se preocupe. Por favor, Julita. Sí. Dígale a su billeta que me mande unos cincuenta pesos, ¿no? Mejor cien. Sí, señor. Más vale que sobre un poco. Gracias. Que Dios te bendiga. Un momento. Estoy esperando una cosita y enseguida nos vamos. No, doctor. En el coche. ¿Por qué no? No, doctor. Yo me he portado bien. Pues sí que está portando bien. ¡Ay, doctor! No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. ¡Eso es justo! ¡Y ni me llames porque ya no regreso por acá! Llévanme. Aprende rápido el trotón, ¿eh? Bastante, patrón. Ya está agarrando el paso. ¡Párate en las ancas! Pero suavecito para que se vaya acostumbrando. Como vamos a seguir ensayando también de noche, yo creo que en una semana más estará listo el número. Antes. Señor, ¿me permite un momentito? ¿Qué pasa, hija? Señor, tiene que hablar muy en serio con Gavino y le tiene que regañar para que le diga la verdad. Aunque él lo niega y lo niega, yo lo veo muy mal. ¿Y no llamaste al médico? No me dejó. Primero me suplicó y luego se puso como tigre. Me dijo muchas cosas y groserías. Ya ve usted cómo se pone. Y lo que inventa. Pero de verdad, señor, yo lo veo muy peor. ¡Pinche Nalgona Caliente! Lo hice por su bien. Pero Gaby, por favor, es para prevenir que no te vaya a pasar... No me va a pasar nada. Sí, tu esperanza. Tu famosa esperanza, ya sabemos. Pero ¿sabes que mucha gente se muere llena de esperanza? ¿Qué creen que me voy a morir por un mugre dolor sin nada? Pero Gaby, puede haber una infección y entonces... Cuando andaba de faquir por los pueblos, se me infectaron pitocientas veces las heridas y me dio fiebre. ¡Pero fiebre! No estaba gozada. Sí, ya sabemos que eres muy macho. ¿Y el médico qué dice? ¿Eh? Pues... No sé. Es que... ¿Cómo hace días que no viene? Ni falta. Ella me limpia y me desinfecta las heridas dos o tres veces diarias. ¿Verdad? Pues... Sí. Y para que se queden tranquilos, que me pongo un penicilinazo. Si insistes, al fin la autodestrucción y el masoquismo no son nada nuevo. ¿Verdad? ¡Qué automadres, Niquel! He pasado por todo esto por algo muy importante para mí. Y lo voy a lograr. Oiga, don Sandro. ¿Qué pasa, hijo? Si corremos la voz de que me estoy muriendo, usted conoce a la gente, van a venir como moscas. Y más, si yo le actúo y le hago el cuento de que estoy en las últimas, ¿eh? Mmm... Puede ser. Mmm... No. No, Gaby, no. No, no, no. Puede ser muy peligroso, ¿no? Deje que se me cumpla a mí. Te juro que no me va a pasar nada. Lo sé. ¿Pero tan grave está? Sí, dicen que está re grave, fíjese. A las salidas lo vemos, ¿eh? El Paquir se está muriendo. ¿Cuál va a ir? El que está allá enfrente. Sí. Yo creo que mañana lo desclaman, porque si no... por favor, no se acerquen tanto, todo el mundo pagó, todo el mundo tiene derecho a ver. Así en fila, por favor. Gracias, señora. Adelante, señora. De a uno en uno en fila, por favor. Gracias. Así. Gracias. Adelante, señora. Pásele. Pásele así, por favor. De a uno en uno, señora. Pásele. De a uno en uno, por favor. Así en orden. ¡Esto es inhumano! ¿Pochino espectáculo para burguesina? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les gusta para qué vienen? Pues que les devuelven su dinero. Salgan sin escándalo. Salgan sin escándalo, por favor. ¡Muérganme! ¡Muérganme! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Salgan sin escándalo! ¡Fuera! ¡Vamos fuera! No pasa nada, no pasa nada. El espectáculo está allí. Sigan así. De a uno en uno, por favor. Sigan la fila. El espectáculo está allá, señora. Siga. Gracias. Por favor, de a uno en uno. Circulen todos. Circulen todos. Tienen que ver. Circulen. ¿Viste cómo jala aire? Sí. Sí. ¿Y qué cara? Puro cuento, hijo. Está todo pintadote. Nada más le hace al dengue para impresionar. Ni clavado debe estar ese güey. Así murió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, mamá? No digas esas tonterías, hijita. Nuestro Señor Jesucristo se crucificó por salvarnos. Y éste solo lo hace por dinero. Oh, Jesus Christ. Well, this cat is really screwed up. ¿Qué manera de actuar? ¿Con éste me río de Marlon Brando? No. No. No está actuando. Oiga, me llevo dos días tratando de localizarlo y no hay manes... Es que he tenido enfermos graves y lo que ha tenido usted es muy poca responsabilidad. Venga aquí enseguida, ¿me oyó? ¡Inmediatamente! Venga aquí enseguida. Ayúdenme, por favor. Con mucho cuidado, por favor. Con cuidado. Gracias. Ya pasó todo, Gaby. Ya está todo bien. Con cuidado ahí. Con cuidado. Permítame. Ya, Gaby, ya. Ya, muchacho, ya. Ya me siento mejor, ve. Ya, Gaby, ya. Señorita, la lámpara. A ver, alúmbreme aquí. Lo ve muy mal. Sí. Esta mano, sí. El clavo se oxidó y estaba pegado a la herida. ¿Oxidado? Patrón, ¿pero los clavos no eran de oro? Ay, subieta, por supuesto que sí. Tenían un paño bien grueso que sirve lo mismo. ¿Verdad, doctor? Pero entonces, usted y el doctor y el notario, ¿estaban todos de acuerdo? Qué poca madre. No, hay nuevo engaño. Lo decidieron entre todos. Es más, la idea fue de él. Hay que llevarlo a un hospital de... Pero ya, inmediatamente. Pero, ¿cómo un hospital? Van a avisar enseguida a la policía. No se preocupe. Yo tengo uno. Bueno, en fin. Es de confianza. Patrón. Ánimo, Gaby, ánimo, ánimo. ¿Nos fue bien? Sí. Mientras me compongo... ...la casita para mí. Sí, ya, sí. Ya la estoy buscando, como tú la quieres. Ya, lléguenla. ¡Léguenla. 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 No hay nada que hacer. Tiene una septicemia gangrenosa declarada. Pero si le bajó la fiebre y estaba mucho más calmado. Por la mañana sí. Es corriente en esta clase de... Perdón. Como en estos casos la muerte sobreviene por falla del corazón, pondré en el certificado paro cardíaco. Verá, con esto se va a poner bien. Seguro. Sí, yo lo sé. Yo fui a pedírselo a tu virgencita de la esperanza. Y le llevamos veladoras. ¿Cómo está? ¿Vas a comprarle la casa a la madre? Por supuesto que sí. Oye, ¿me crees capaz de... por lo menos esa esperanza que se le cumpla? ¿Cuánto le corresponde? Oye, por favor, déjame de cosas ahora. ¿Cuánto? Uno a veinte mil pesos, algo así, creo. Complétale hasta treinta. Y la diferencia... me la descuentes a mí. De vestidos y regalos. de vestidos y regalos. Un cuadro. Un cuadro de edades. ¡Gracias! ¿Gusta usted un café? Sí, por favor. Sí, por favor. Veinte para las benditas ánimas del purgatorio. Cinco para San Jerónimo. Tres para la divina providencia. Veinticinco para mis pobres. Y el resto para mis niños. Tres para las benditas ánimas del purgatorio. Cuide su gargantita. No vaya a tener una recaída. Yo daría mi pierna buena para que Dios le dé fuerza de salida. Hazmos que venga por nosotros para que nos den suyo dinero. Adiós. Ahora, llévame con mis niños. ¿Por qué rumbo le gustaría, señor? Eso te lo dejo a ti. Cualquier sitio es bueno, siempre que llevemos el bien. Uh, pues prepárese. La voy a llevar con unos chamacos que le van a encantar. Va usted a ver. ¡Venga! 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 divino ángel y miren ahora de muchachos acérquense a ver mis hijitos ahí va ahora por este lado tú no hagas eso, con el lodo no salpica ándale, eso es así ¡Fuelta, güey, el mío! ¿Por qué? Yo también lo gané ¡Como está aquí! ¡Que no se peguen, no se golpeen! ¡Por favor, no se peguen, que se van a hacer baño! ¡Niños, por favor! ¡Ay, qué horror, Dios mío! ¡Qué cansantísimo! ¡Hijo de una fiesta! ¡Ay, Dios mío, qué niño! ¡Vámonos nunca, mi amor! ¡Vámonos rápido, ya! ¡Maldita vida de salación! Quiero un agua para beber y no hay una mula gota ¡Ah, pero eso sí! Apenas llueve tantito y casi te ahogas ¡Parece castigo de Dios! ¿Y ahora qué te pasó, arrastrado? ¡Dime, qué te pasó! A ver, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó, infeliza? ¿Quién te pegó? ¡Te estoy hablando, contesta! ¡Mira, infeliza, soy tu madre! ¡Cómo que nadie! ¡Dejado inútil, te estoy hablando! ¡Qué estoy hablando! ¡Soy tu madre! ¡A ver, contéstame! ¡¿Quién te pegó? ¡No, ven acá, venme! ¡Quiero que me digas quién te pegó! ¡¿Quién te pegó?! Mis hijas, gracias a Dios, están bien colocadas en una casa rica y decente Sí, pero es de la patada trabajar de gata ¿Y qué? ¿Ya quisiéramos comer y andar con uniformes limpiecitos como ellas? ¡Doña Cuca, doña Cuca! ¡Le están pegando a su jovenín! ¿Quién? ¡La camuza, cómole! ¡Se venga para acá! ¿Cómo? ¡Si sí le pegaste! ¡Escuicle, idiota, este tarado! ¡Ándele! ¡Levantes, idiota! ¡Suéltelo, vieja provechada! ¿Por qué le pegas, mentira? ¿Cómo por qué le pego? ¡Mire cómo me puso este! ¡Son chamacos! ¿Por qué no se pone con una de su tamaño? ¡Mugrosa! ¡Mugrosa tu madre! ¡Mugrosa tu madre! ¡Mugrosa tu madre! ¡Mugrosa tu madre! ¿Lle? ¡Pamota, qué! ¡Crujenaslo! ¡Mugrosa! ¡Mugrosa, 21! ¡Mátale! ¡M Ella, pendejo! ¡ yer es la puta madre! ¡Muchacho, pendejo! ¡No! Perdone, mi querido camote. Aquí entre nos. Esto es cosa de la asamblea. El líder dijo claramente que no puede cargar el que no pertenezca al sindicato. ¡Má! ¿Y por qué no voy a cargar? ¡Pinche mafia, compadre! Ahí nomás están esa bola de cabrones. Y si quieres entrar a cargar, te sale con que pásate la corta porque no estás en el sindicato. ¿Quién sabe qué? Pues métase al sindicato, compadre. ¡Mi madre! Pues si no te dejan entrar porque ahí es puro trinquete y pura mordida. Luego, luego te salen con que hay méritos. ¿Y qué tienes que esperar que se muere un sindicalizado? ¡Vayan a la goma! ¡Papá, papá! ¡La vieja del zapatero le está pegando a mi jefa! ¡Mérese, cabrón! ¡Sáquese de aquí, hombre! ¡A lo macho, compadre! Ya no se puede trabajar decente y honradamente. Y si te caen cargando, luego, luego te salen de a montón. Si a este güey no está en la fusca, le sacaron. ¡Cuéntale, espiojo! ¡Órale! Pues me salieron seis del sindicato. Y que me tiran toda la carga de una marchanta. ¿Eh? Y después... ¡Chas, chas! Que me dan mis cachazos y me bajaron la feria que había ganado. O sí, porque agarran sus huelles, piojo. Porque lo que es conmigo... ¡Mira, nomás tres pelones! ¡Vamos a ver a mi jefa, papá! Espérasele, viejo hombre. ¿Y sabes por qué es esto, compadre? Porque el mula viejo líder ya está tan panzón que no puede cargar ni una caja de zapatos y nomás vive de las cuotas. Es cierto, camote. Perdóname, camotito, pero no es cosa del líder nada más. El secretario, el viejo ese, ese es el que da la cuerda. ¡Ándale! Ese viejo panzón también me lo traigo entre ojos. ¡Papá, le hablo! ¿Qué diablo quiere, hombre? ¡Le está pegando a mi mamá! ¿Qué le está pegando a su madre? ¡La vieja del zapatero y todas las mulas viejas de la vecindad! ¡Mira! Se escalabraron a tu hijo y casi lo matan. Después se me echaron a mí de montón y me rompieron la madre. ¡Mírame! ¡Usted de pendeja que se deja! ¿Pero qué no te estoy diciendo que se me echaron de montón? Pinche zapatero. Les ponemos unos virotitos para enderezar el tacón, sus tapitas, sus medias suelas y le damos grasa. ¿Y cómo cree que queden? Ups, como nuevos. De perdida le duran otros seis meses. ¿Y en cuánto me salen, don Jacobo? Pues ahí que sean seis pesos. ¿Y a qué hora paso por ellos? Pues en un par de horas. Gracias. Pues en sus piecitos no se va a tropezar. No tenga cuidado. ¿Cómo no? Párese, cabrón. ¿Qué pasó? Párese o le parto la madre ahí sentado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que se pare, le digo. Que se pare, le digo. ¿Pero por qué, oiga, señor? Vamos, que por qué. Su mujer, fijo que le pegaron a los míos. Pero yo no... ¡Párese! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Pero yo qué culpa tengo, señor! ¡Qué razón, hombre! ¡Fíjense! ¡Yo no soy desplegoso, señor! ¡Ya me pegué! ¡Ya no me pegué! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 Maldita suerte, ¿y ahora qué hago? Si me pescan, me refunden en las Islas Marías. ¡Apúrate, viejo! ¡Ahorita agarras la flecha roja y te vas al paraíso a Tlaxcala! Ahí le dices a tu hermano Moisés que te espalda por lo que más quiera. Jacobito, no te lleves todo. Déjanos algo, déjame unos cien pesos. ¡Cállate, arrastrada! Por favorcito, no seas así, déjanos algo. Por tu culpa, por tu pinche culpa, tus argüendes y tus pleitos de siempre. No me digas eso, Jacobo. Por Diosito Santo, que la culpa de todo la tuvo el vago de tu hijo, que vive y muere en el pleito. Ya estarás contento, mantecido. Ya desgraciaste a tu padre para siempre. Pero yo le voy a pedir a Dios que te pudras en el infierno, maldito. ¡Dale, viejito! ¡Cóbrele, viejito! ¡Escápate por la barda! ¡Ándale, que te agarran! ¡Cuidado, amigo! ¿No se va a estar a caer? Ya no. Llegué al paraíso. Tlaxcala. No se lo lleven. ¡No! No se lo lleven. Ronald. Ronald. ¡No! ¡No! ¡No se lo lleven! ¡No! 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 Ronald. 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 ¡Bonad! Una camisa, un jorongo, un pañuelo, un llavero con destapador, un cinturón y once pesos con cuarenta centavos. Firme aquí de recibido. Este señor que no se duerma. ¿Y todo el dinero que traía? Es todo lo que el presunto entregó aquí. ¿Listo? Pero señor, si era mucho más. Señora, ¿va a recibirlo o no? Tengo mucho que hacer. Firme, por favor. Por eso, yo lo que quiero es que nos describas cómo fue que le enterraste ese arma blanca. ¿Cuál arma blanca? Sí, dinos cómo se la enterraste. ¿La charrasca? Pues así nomás. ¿Cómo? Explícanos cómo fue. Pues así, señor. Yo nomás se la puse y... ahora sí que él solito se la dio. Pero si casi lo traspasas, hombre. Ahora, ¿por qué le pegaste? ¿Cuál le pegué? Si es el que me estaba pegando. No, sí, pero tú ya tenías un arma en la mano. ¿Cuál arma? Si estaba trabajando. Cuando te pusiste a pelear, ¿traías o no traías la charrasca? Claro. Si estaba cortando una media suela. Ah, entonces ya la traías en la mano. Aquí hubo premeditación. Pero, ¿por qué, señor? Dios, usted es digo que... que él me estaba dando trompones y de patadas. Y yo ni siquiera sabía que... que traía la charrasca en la mano. Maldita charrasca. Malditas media suelas. Maldita zapatería. Entonces, ¿alegas legítima defensa? ¿Por qué, señor, si él me estaba pegando? Por eso. ¿Actuaste en defensa propia? Pues, ay, como usted diga. ¡Desgraciado! ¡Asesino! No salgas porque yo te quiebro. Yo, mira. Voy a buscar a alguien allá adentro pa' que te quiebre. ¡Mula desgraciado! ¡Maldito! ¡Suélteme! ¿Lo reconoce como su esposo? ¿Cómo no? Concrétese a contestar únicamente sí o no. Sí. ¿Cuál era el nombre completo del obsesor? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Jonás Corona. ¿Segundo apellido? Jonás Corona, ¿qué más? ¡Pues nomás Jonás Corona! ¿Casado civilmente? ¿Que si estaban casados civilmente? ¡Mira, desgraciado! ¡Míralo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Míralo! ¡Para que nunca se te olvide lo que hiciste con él! ¡Míralo! 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 ¡Jona! ¡Jona! Señor. Sí, déjame. Deje llevármelo para abrirlo cristianamente. No, señora. El asunto ya se turnó a la procuraduría y el cuerpo tiene que ir al servicio médico forense para que le practiquen la autopsia. ¿Ya para qué eso? Tienen que abrirlo para que el médico vea y dictamine las causas que motivaron la muerte. Pero si fue de la cuchillada que le dio el zapatero. Bueno, sí, pero tiene que ver las proporciones de la herida. Los órganos que interesó el arma. Pero si fue en la panza. ¿Usted mismo lo vio? Sí, en la panza, sí. Pero la panza es muy grande y tiene muchas cosas dentro. ¿Y ya para qué quieres saberlo si ya está muerto? A ver, ¿ya para qué? Nosotros debemos actuar conforme al procedimiento para este tipo de casos. No es mi voluntad la que impera aquí, sino las normas que reglamentan la ley. Señor, hágame la caridad. Mire, señora, yo no me quite más mi tiempo. Aquí le anoté la dirección y ahí le entregarán su cadáver. Señora, tenga usted la bondad de retirarse. Dávalos, Leiva, Urbina, Pérez Rodríguez, López Vásquez. No, señora, no ha llegado. Si quieren esperar un rato, puede llegar de un momento a otro. Ahora que de todos modos, la necropsia se haría mañana. Pero, señor, ¿cómo vamos a estar viniendo todos los días, tan lejos que está? ¿Y qué quiere que yo haga? Vaya a la procuraduría a ver qué le informa. Mientras no llegue el cuerpo aquí, no podemos hacer nada. Órale, tómese su tecito, que no ve que se le va a enfriar. ¿Cómo no, hija? Hazle la lucha. Tienes dos días sin probar bocado. Miren, antes que nada, tiene que ir a la oficialía de partes para que le digan en qué mesa está su acta. Ya con el número del acta, se va al Ministerio Público de la mesa correspondiente. Ellos tienen el expediente del caso y le podrán informar todo lo relacionado con el cuerpo y la devolución de los objetos personales del oxiso. ¿Entendió, señora? No, señora, nosotros no entregamos actas. Pero si usted me da su número, yo le indicaré en qué mesa se encuentra. Pues yo, ¿cómo voy a saberlo? Si aquí me mandaron con usted. Dígame usted la fecha del siniestro. Hace tres días, señor. Mire, señora, nosotros tenemos la obligación de localizarlo. Aunque haya que buscar nombre por nombre en cientos de legajo. Pero tiene usted que esperar, ¿sabe? Salga, por favor, nosotros la llamamos. Que Dios se lo pague, señor. No, señora. Esta es la mesa cinco del Ministerio Público. Y usted tiene que ir al grupo cinco de averiguaciones previas. Pues me dijeron que este es el cinco. Sí, este es el cinco, pero la mesa cinco del Ministerio Público. Público, pero tiene que ir al grupo cinco de averiguaciones previas. Con esta orden les entregan todo. No más que ahorita ya cerraron. Ahí será mañana. Gracias, señor. 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 No, 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 no. Una apuñalada. ¿Lugar de nacimiento de él? No lo sé. No sabes. ¿De qué edad? Como cuarenta años. ¿Casado? Conmigo. ¿Nombre del padre de él? No lo sabes. No lo sé. ¿De la madre de él? No lo sabes. ¿El nombre de usted cuál es? Eulogia. ¿Eulogia qué? Corona. ¿En qué se ocupaba él? Meca Palero. ¿Domicilio? Vivimos en el Capulín. ¿No tiene calle? ¿Número? Sí, calle. No tiene número. ¿Es conocido? ¿Es el mismo domicilio de usted? Ahí vivimos. ¿Usted qué es del finado? Compadre. ¿Nombre de usted? Isaac Herrera. ¿Domicilio de usted? Allá mismo en el Capulín. Mismo domicilio. ¿Qué funeraria es la que les va a hacer el servicio? ¿Qué? ¿Funeraria? No. Aquí tenemos la caja afuera. ¿Pero cómo? ¿Cómo van a trasladarlo hasta su casa? Mi compadre y yo, yo me lo voy a llevar aquí. Pero no se lo pueden llevar así. ¿Por qué? Tiene que venir una carroza. ¿Para qué la carroza, señor? ¿Cómo para qué? De acuerdo con la ley, el cuerpo no podrá salir de aquí si no es transportado en un servicio fúnebre. No van a llevárselo en camión, ¿verdad? Señor, nosotros no tenemos pesos lujos. Comprenda. Miren, pasen con el representante de Panteones y explíquenle su problema. Mire, para eso necesita ir al departamento del Distrito Federal. Allí en el tercer piso buscan la oficina de Panteones y solicitan el servicio funerario. Gracias. 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 Nosotros le hubiéramos proporcionado la caja también. Pero, en fin, ya la tiene. Tome. El departamento se encargará de mandarle un transporte para que lleve el cuerpo al Panteón. Asimismo, todos los gastos por concepto de la sepultura serán cubiertos por nosotros. ¿Y cuál pasa por él? Ay, señora. No, señora. Antes tiene usted que pasar a la oficina del Registro Civil para que ellos, a su vez, le otorguen la boleta del Panteón que le designen. Mire usted, señora. Aquí, en el reverso, hay una anotación que dice que en el Registro Civil tampoco le cobrarán un solo centavo. Una vez que tenga las boletas en su poder, señora, tiene que notificárnoslo para que avisemos a la funedaria y ellos pasen por el cuerpo de su marido. Es muy simple, señora. Créame. Ya verá que no tendrá ningún problema. No tendrá ningún problema. ¡Gracias! Mira lo que me hiciste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!